Creo que nosotros vamos a tener permanente, si ustedes me acompañaron desde el inicio de mi gestión, lo tenemos y todos los días está en nuestra ciudad, llevamos más de 500 multas ya impuestas. Y lo importante es, no tanto las multas que se impongan, es que vayamos reduciendo en este sentido los accidentes que se dan por este transporte pesado, que bueno, que a final de cuentas ustedes lo han visto como han permeado en toda nuestra ciudad, nosotros lo tendremos permanente tanto el transporte pesado como el transporte urbano, pues ya que sabemos que representa un grave riesgo en este caso de accidentes hacia nuestros automovilistas. ¿Y en este tiempo si se han reducido los accidentes? Sí, se han reducido sustancialmente los accidentes, insisto también aquí es de destacar que estos operativos han sido muy transparentes, hemos invitado, siempre están, siempre en nuestros operativos está la Contraloría Municipal, está nuestro Consejo de Transparencia, nuestro Consejo de Seguridad e inclusive en todos y cada uno de ellos hemos invitado a las cámaras, a la Canacar, a la Cámara de Transporte, pero bueno, a veces no pueden acudir, pero insisto, lo que se trata es precisamente regular y evitar algún tipo de accidentes y bueno, también cuando lo denunciamos que es la conservación y mantenimiento de nuestras avenidas, no hay pavimentos que aguanten 100 toneladas como hemos detectado desgraciadamente transporte pesado que no respeta sus dimensiones, sus pesos de sus cargas, inclusive papelería de los propios choferes, porque bueno, por muchos de los accidentes que hemos tenido, ha sido por imprudencia en este caso de los choferes, en este caso pues le checamos su papelería, inclusive en un caso de ellos, pues vimos una persona que estaba bajo los influjos del alcohol, en ese sentido, pues bueno, nosotros vamos a seguir, vamos a seguir realizando estos operativos de una manera permanente. Gracias. 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 Gracias.